Política en la cultura maya. Se encuentra en lo que hoy es México, Guatemala, El Salvador y Honduras. La civilización se extiende desde alrededor de 1500 a.C. Estos años suelen dividirse en tres periodos, preclásico, el clásico y el posclásico. La creencia de los mayas en dioses gobernantes también hacía que fueran importantes mantener la línea de poder en la familia, lo que ocasionaba que incluía a una mujer gobernante. La señora Kalak recibió el apodo de Suprema Señora de la Guerrera en su ciudad. Eso surgió que ella pudo haber participado en batallas. Fundador en la ciudad del Palenque, nació en 1397 d.C. Período preclásico en la cultura maya. Gran parte de los sistemas políticos mayas comenzó en el periodo preclásico. Tardó alrededor de 300 años a.C. Esto se creía que los gobernantes de las diversas ciudades, estados mayas, era una especie de híbridos entre Dios y humano. Los gobernantes podían afirmar su estatus de rey o señor en el día de Ajaú, o Ajaú, que significa señor. Los reyes tenían una imagen o representación de sí mismos tallados en la ronda sagrada. La ronda sagrada era un calendario de 260 días que consistía en 13 meses de 20 días. Cada día del mes estaba representado por un Dios específico. El día de Ajaú era específicamente un ritual real. Una vez que un rey había logrado el honor de estar en la ronda sagrada, la representación se convertía en una personalidad real del rey y de tiempo. Período clásico en la cultura maya. En las primeras ciudades mayas, el periodo clásico vivió el surgimiento de los reyes legendarios. El reinado de Kinnish Japan, el gran Japan Palc de la ciudad del Palenque. Fue uno de los grandes aclamaciones. Nació en el año 603 d.C. y murió en el año 683 d.C. El gran gobernante duró cerca de 70 años después de ascender al trono a la edad de 12 años. Se cree que Kinnish Japan fue probablemente nombrado gobernante en el año 615 d.C. Sus padres mantuvieron el control político hasta que alcanzó una edad aproximadamente. Kinnish Japan era el descendiente de Muat Mat y su antecedente Ajed Jou. El apodo Kinnish es evidente en los primeros gobernantes del Palenque. El nombre se usa para significar el estatus de élite gobernante. Resumido, el poder de Dios Sol Kinnish, el gobernante de 1524 d.C. a 572 d.C. Periodo posclásico en la cultura maya. Se originó entre los años 900 y 1500 en la península de Yucatán y el antiplano guatemalteco. Surgió existente el gobernante de un líder único, el Jalak Unik, hombre verdadero, que era un auxiliar en sus tareas, por un consejero integrado por personas de prestigio, Akao Kuch Kabok. En el momento de la llegada de los españoles, previnieron en Yucatán al menos cinco linajes, Kiut, Konok, Kanek, Chek y Penech, gobernantes de otros tantos territorios. Así como se describió cuatro categorías sociales, los nobles, los sacerdotes, la gente común y los esclavos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!